En medio de las necesidades y ante la escasez de posibilidades de empleo, un día Leobardo Tavares encontró en el baile la oportunidad de llamar la atención para poder rebuscarse la vida. Baila diferentes géneros musicales, pero su preferido es la salsa y sin pensar en el inclemente clima, este hombre entrega sus mejores pases de baile a la oportunidad de recibir una moneda a cambio. La gente me admira muy bien, me apoya y cuando salgo la gente me colabora, me salgo del baile, me salen ya colaborando, no me voy porque no quiera, sino que me salen, me voy porque estoy cansado, el bicho se me acaba, pero todavía no he terminado, la primera canción hasta que termine, deje de bailar, me colaboran. Con la compañía de Rambo, su amigo perruno ha podido salir adelante con fortaleza, siendo tanta su inspiración al componerle una canción titulada Mi Amigo Fiel. Yo no vendo a mi perrito, ni por 100 monedas de oro, ese perrito es mi amigo, quizás sea el mejor de todos. No se sorprenda cuando en un semáforo al ritmo de la salsa vea usted a un hombre que ha decidido ganarse la vida con amor, entusiasmo y valentía, demostrando el talento día tras día, el cual lleva plasmado en su corazón, logrando transmitir cada emoción a través del ritmo de su cuerpo. Leobardo no tiene trabajo, pero en el baile y la alegría ha encontrado cómo ganarse la vida.